La rosa le pasó por encima a uno. Sí, vale. Ella está en el agua, ella está en el agua. Una sola lancha, ¿no? Una sola lancha, sí. No, pero está en el agua, está bien. Ok. ¿Qué fue? ¿La rosa? Sí, dio la vuelta completa la lancha. Salió volando, no hay volón. No, pero la lancha dio la vuelta en el aire. No, pero se salió la vuelta. No, pero tiene la mano afuera, está bien. ¿Cerrado el sitio ahí? Claro, claro. No, pero la lancha. No, no pasó nada. No, no pasó nada, sí, está bien. ¿La de pedra? Sí. ¿La de pedra? ¿La de pedra? ¿La de pedra? Sí. No, pero la llave. No, pero la llave. No, pero la llave. No, pero la llave. Gracias.